Hola amores, soy Laura Sánchez y bueno, este intro está así medio tipo vlog porque antes de comenzar el video quería explicarles un poquito sobre la inspiración de este maquillaje porque dirán que es ese maquillaje, de que se trata, no entiendo y aquí les va la explicación Resulta que últimamente he estado viendo un show en televisión que se llama Gotham con Johnny y es un show que se trata básicamente de Batman, Batman el Batman, el superhéroe o no héroe o lo que sea de DC Comics y la serie digamos empieza hablando de como Batman se convirtió en Batman y empiezan a mostrar como todos los villanos de Batman o de Gotham se convirtieron en los villanos y que pasó y toda la historia, entonces bueno, para no hacerles spoilers o dañarles la serie por si no la han visto y la quieren ver o la están viendo y no ha llegado a donde yo he llegado el caso es que este maquillaje está inspirado en uno de los villanos que se llama Poison Ivy Poison Ivy es una mujer muy bonita, muy sensual y ella seduce a sus víctimas y bueno, el caso es que cuando las mata, como Poison Ivy es una planta venenosa básicamente su poder es ese, es una planta venenosa, una mujer venenosa cuando ella mata a sus víctimas en Gotham, el maquillaje que les hicieron a las víctimas me encantó desde que lo vi y me pareció súper chévere y resulta que ella lo que hace es que cuando envenena a la gente, como que la gente se va muriendo porque le empiezan a crecer plantas por dentro del cuerpo y les empieza a salir así como por la piel, por los ojos, por la boca, por todo el lado plantas y pues sangre y se ve horrible entonces yo quise crear este maquillaje inspirado en las víctimas de Poison Ivy y como si te estuvieran saliendo plantas de la cara otra inspiración que encontré y fue más o menos al mismo tiempo que estaba viendo Gotham fue esta foto que les voy a dejar por aquí esta foto es de un artista en Instagram que hace ilustraciones esto no es maquillaje ni es una fotografía real es simplemente todo digital y hecho digitalmente pero la foto me encantó, me pareció súper bonita y cuando vi esta foto recorté a Poison Ivy y a las víctimas y dije como que quiero hacer un maquillaje de Halloween que sea como esta foto que se ve bonita por lo que son flores y eso pero meterle un poquito de drama y de sangre inspirado más en Poison Ivy así que esa es mi historia, eso era lo que les quería explicar y sin más preámbulo para no hablarles más aquí les dejo entonces el tutorial, espero que les guste muchísimo que lo pongan en práctica y si lo llegan a hacer en sus bellas caritas o en otra persona, porfis etiquetenme en Instagram porque me encanta ver cuando hacen maquillajes inspirados en mis videos les mando un besito y aquí les dejo entonces el video, bye bueno amores, vamos a comenzar el maquillaje con la cara totalmente limpia y látex látex ustedes lo pueden conseguir ahorita sobre todo como es Halloween o es octubre lo pueden conseguir súper fácil en tiendas de disfraz y este es un líquido que cuando se seca lo puedes estirar queda como que medio cauchudo y mucha gente lo usa en efectos especiales para crear efecto de piel o de piel de zombie o bueno, muchísimas cosas se pueden hacer con el látex en este caso estoy creando como tres líneas una que va en la frente, otra que pasa por el centro de mi cara y otra que va en el pómulo súper importante que hagamos varias capas con este látex dejando secar entre cada capa porque esto es lo que va a ser como si fuera nuestra piel abriéndose ahorita está un poco confuso pero ya cuando o bueno, ya que vieron el diseño al inicio del video ya entenderán por qué le estoy haciendo en estas partes de la cara ustedes pueden ponerlo donde quieran y lo único que les recomiendo es que súper importante, dejen secar entre cada capa una vez se vea ya como con este color amarillo es porque ya está completamente seco yo hice unas cinco capas porque después voy a cortarlas para poder abrir la piel de esta manera ya que está todo bien seco comenzamos a hacer la piel entonces puse un hidratante después empecé a poner la base en mi tono normal que uso siempre sobre toda la cara incluso cubriendo los pedacitos de látex que agregamos difuminamos muy bien en toda la cara en la línea del pelo básicamente como si estuviéramos haciendo un maquillaje normal de belleza después pasé a los ojos bueno, aquí sellé con polvo y pasé a los ojos a aplicar sombra esta sombra no se estresen mucho porque quede perfecto porque pues la verdad es como una víctima que acaba de pasar por la muerte así que no tiene que quedar tan perfecto yo simplemente puse una sombra cafecita y la empecé a difuminar en todo el párpado hasta la cuenca casi que hasta el huesito de la ceja después en el centro del párpado puse un poquito de corrector para limpiar el área y que me quedara como una parte limpia para poner otra sombra esto va a hacer que la sombra se vea más viva y que aparte no se mezcle con la sombra café de abajo el color que puse es como este naranja porque siento que el maquillaje es como que medio otoñal como medio otoño aparte las florecitas que voy a poner también son como en colores cálidos como en colores de otoño y también pues porque es Halloween así que el naranja es muy Halloween ¿verdad? ¿no creen? a mí sí el caso vamos a ponerlo así en todo el ojo hasta que terminemos más o menos el maquillaje también llevo el color café a las pestañas de abajo después pasé a las cejas a llenarlas también como normalmente lo hago aunque me quedó un poquito difícil porque tenía látex en las cejas pero bueno, ahí se hizo lo que se pudo hacer y rellené las cejas con un lapicito delgado como siempre lo hago ustedes ya han visto en mis otros tutoriales normalmente me gusta pintar unos pelitos para que se vea más real después delineé mis ojos también como normalmente lo hago simplemente una colita pero esta la hice bien gruesa porque quería que el maquillaje fuera como que también más dramático en los ojos ahí está Logan que los quería saludar y bueno después agregué pestañas postizas para que los ojos se vieran como más abiertos más grandes el maquillaje se viera un poquito más glamuroso aunque como les digo lo vamos a dañar un poco apliqué bastante rímel en las pestañas de arriba para mezclar mis pestañas con las pestañas naturales y después agregué rímel en las pestañas de abajo para completar el maquillaje y también noten que lo estoy poniendo como que sin cuidado porque como les digo vamos a dañar el maquillaje y puse bastante bastante rímel en las pestañas de abajo aquí me estoy poniendo un poquito de fijador de maquillaje con el dedo no se lo pongan así en spray en los ojos porque pues se les puede entrar a los ojos y tengan cuidado de no meter el producto dentro de los ojos obviamente no creo que les haga daño pero por si acaso deben haber algunos de ellos que tienen como yo que sé alcohol o algo así y puede irritar y lo que quería era lograr este efecto como si hubiera llorado como si el maquillaje se hubiera corrido después simplemente seguí con el resto de mi maquillaje como normalmente lo hago contorneando un poquitico la cara esto lo hice porque ajá porque quería como que contornear un poquito y ya pero no es necesario vamos a la parte divertida que es cortar el látex para que parezca una herida y por favor no intenten esto si lo pueden intentar pero tengan mucho mucho cuidado lo que yo hice fue usar unas tijeras pequeñitas y romper el látex en el punto en donde yo me acordaba que lo había hecho más grueso recuerden que puse varias capas entonces justo en el centro es donde está más grueso y donde podemos cortar también intenten como que levantar el látex de la piel primero con las tijeras y cuando ya estén seguros que el látex está levantado ahí sí corten porque obviamente no quieren cortarse la cara obviamente no entonces tengan mucho cuidado si llegan a hacer esto y si pueden háganlo con tijeritas que no tengan filo sino que sean de esas tijeras que son redonditas yo acá me arriesgué porque no tenía más pero tengan mucho cuidado cuando hagan esto la idea es simplemente cortar entonces la abertura así en el centro para que parezca que la piel está cortada y justo adentro vamos a poner un poquito de pintura roja pueden usar pintura en crema yo estoy usando una pintura base de agua que uno le pone un poquito de agua y como que se activa y esto lo estoy haciendo para darle profundidad a el maquillaje que después cuando ponga la florecita se vea como que hay algo rojo o como carne viva al fondo y no que se vea como pues solamente la piel abierta sin sangre porque no tendría sentido ¿verdad? después de que puse el rojo voy a comenzar a sombrear alrededor de las cortadas o de las aperturas porque si queremos que se vea real obviamente si te acabas de cortar la cara y está sangrando y te están saliendo flores de la piel obviamente tiene que haber como algún tipo de irritación alrededor de la herida porque no te va a quedar así como si nada como si fueras de plástico sino que la piel se irrita cuando la cortas cuando la rascas cuando te pica un mosquito siempre hay irritación entonces intenten sombrear y poner pues sombrita para que también se vea más tridimensional dentro de esta primera herida voy a poner más látex y voy a mantenerla abierta con mis dedos porque si el látex llega a tocar el látex que estamos poniendo fresco se va a quedar pegado y no hay poder humano que lo separe entonces lo mantuve abierto y pegué unas florecitas estas flores son naturales son de un arreglo que me mandaron de NYX por creo que fue mi cumpleaños no, no, no ni siquiera cumplió años no sé por qué me mandaron flores pero las tomé de ahí pueden usar flores artificiales pero bueno esas eran de verdad parecieron que se vean súper bonitas y que van a complementar el maquillaje entonces simplemente las pegué por dentro y después lo que empecé a hacer es que con una esponjita hagan de cuenta como una esponja dura con esas que uno puede lavar las ollas estas de maquillaje obviamente especial pero si no la tienen pueden usar algo así como más duro tomé pintura roja pintura azul y pintura café la mezclé para lograr un rojo bien oscuro intenso porque ese es el color verdadero de la sangre la sangre no es como que rojo cereza sino es como un rojo oscuro y empecé a salpicarla por toda la herida y acá lo que me van a ver viendo durante todos estos tutoriales simplemente dando más sombra poniendo más sangre poniendo como más morados todo lo posible para que las heridas se vean más reales y se vea como la piel irritada y en verdad como que ouch como que dolió la herida aquí sigo poniendo más punticos así rojos si no tienen esta esponja otra buena técnica es con un cepillo de dientes viejo y salpicarlo hacia la cara para que queden como goticas que no se vea como algo muy bien hecho sino que se vea salpicado aquí en esta otra herida volví a hacer lo mismo y empecé con más paciencia como es más grande la herida empecé a poner pedacitos de plantas más pequeñitos uno por uno con cuidado que no se me fuera a pegar la piel falsa al látex de adentro y así fue como fui rellenando entonces la herida por completo bueno acá también estoy sombreando más para darle más textura las sombras miren que asco las sombras las hago con pues una sombrita como con la que contornearía digamos mi cara como para que se vea una sombra natural y aquí ese pedacito que les mostré que me dio mucho asco se veía como piel de verdad como por dentro entonces lo volteé y lo pegué hacia afuera para que se viera y se viera un poquito más asqueroso y real acá seguí salpicando más sangre como creando más capilares venitas más sombra todavía obviamente ya les dije este tutorial va a ser solo creando sombras y salpicándome la cara también estoy creando como que morados alrededor de la nariz para que se vea más irritado como les dije pintando venitas pintando todo lo que haga que la piel se vea más real y más de veritas con esta brochita lo que hice fue tomar color verde morado y amarillo y estoy creando morados como hematomas como cuando uno se pega y le queda moradito en la piel eso es lo que estoy haciendo y la verdad el morado que estoy haciendo acá en la sien se me hace que quedó súper chévere súper real por eso se los mostré más a detalle pero es una mezcla de verde morado y amarillo que la como que la técnica más fácil de crear los morados es que busquen fotos en google busquen fotos o mírense sus piernas si tienen morados reales e intenten copiar el mismo pattern o la misma forma en la que van saliendo y se van creando los morados otra cosa importante para que tengan en cuenta cuando hagan morados de efectos especiales es que piensen en qué momento el morado está o sea si el morado acaba de pasar si el morado es de hace algunos días o si el morado es pues un morado viejo porque el color va cambiando entonces entre más viejo está el morado como que más amarillo entre más nuevo está el morado más morado y más rojo debe estar llené también la herida de la frente con más florecitas más morados y en la boca me puse como un color un poquito más morado para verme no muerta porque mi víctima no está todavía muerta pero sí está en agonía sufriendo entonces también me puse más morado en los labios y un poquito más de sangre salpicada en la nariz en la boca y en el resto de la cara y listo mis amores para finalizar el maquillaje me puse simplemente como que unos lentes de contacto en tono como también otoñales como un miel más vivo y me puse un poquito de sangre en el cuello y ese fue todo el maquillaje la verdad sí toma tiempo pero lo que más toma tiempo es como que darle la textura a la piel y también que se seque el látex eso es todo es súper fácil de hacer nuevamente mucho cuidado con las tijeras los quiero muchísimo espero que les haya gustado este maquillaje y pues déjenme saber qué más ideas quieren para este Halloween en los comentarios un besito bye 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 bye